Hola chicas, que tal estáis? Bienvenidas a mi canal. En el video de hoy os traigo un super haul con un montón de rebajas que he encontrado. Aunque os voy a hablar de muchas cosas que he comprado en marzo, muchas otras son de rebajas anteriores. Lo que pasa que como no he estado haciendo videos, no he podido enseñaroslas. Pero bueno, he hecho un remix de muchas cosas. Intentaré ser lo más breve posible para que podáis ver todo con detalle. Y si os interesa, seguid viendo. Lo que os quiero enseñar son cosas de cocina y del hogar. Y bueno, mi primer producto estrella para este verano es de Dills y me ha costado 1,50. Y son estos, bueno es una heladera, creo que se llama heladera. Porque tengo pensado hacer varias recetas de helados para este verano. Y bueno, necesitaba una y la vi, me pareció super graciosa con la forma de los conos de los helados. Y bueno, vienen 6 unidades para que las puedas meter en la nevera o en el congelador, hagas tus helados preferidos. Así que cuando suba la receta de los helados, ya sabréis que la heladera es de Dills. La compré allí y es esta. Los que me seguís en Instagram habréis visto que fui una tarde y me volví loca a comprar en Dills. Y bueno, compré un montón de cosas y casi todas eran para casa, para hacer tutoriales o simplemente para tenerlas en mi casa, en mi cocina. Y bueno, había, está el departamento de hogar, el de cocina y vi esas tazas que me parecen super monas. Por 1,50 me compré esta que es blanca con el borde en rosa con puntitos en blanco y flores. La siguiente que me compré fue esta que tiene el borde en morado y tiene flores en verde, gris, morado y naranja. Igual, una tacita y luego me compré estas dos, que esta es blanca con flores en gris, negro y morada. Y esta es verde, un poquito más grande y con flores también en gris. Una de las metas que me puse este año fue, para este año, fue beber más agua porque reconozco que no bebo nada, que siempre acabo yendo a beber agua cuando ya estoy casi deshidratada. Y encontré esto, todo lo que os estoy diciendo es de Dils hasta que os diga que es de otra tienda. Y encontré estas botellas que me parecieron super originales para llevarlas en el bolso, porque muchas veces, por lo menos a mí me pasa que no me llevo la botella de agua en el bolso, porque al final acabas llevando un montón de cosas y pesa un montón. Entonces estas botellas, os las voy a abrir para que las veáis, son para llevarlas en el bolso, se llenan por aquí y tienen su boquilla para que puedas beber. Bueno, no cabe mucha agua, obviamente, pero te sacian si tienes sed. Y bueno, en el paquete vienen dos, una rosita con flores y una de puntitos. Lo siguiente que os quería enseñar, si a vosotras os pasa como a mí, que vais con prisas a todas partes y os gusta tomaros un cafetito de vez en cuando, me compré este termo que es, bueno, para llevar a cualquier sitio, te lo puedes meter en el bolso, donde sea. La boquilla tiene abertura para que le puedas echar el café y luego tiene, la boquilla se abre así, ¿vale? No sé si lo podéis ver, tiene su huequecito para poder beber directamente o abrirlo. Y tiene un asa que me parece súper cómodo para llevarlo en el bolso o en el coche y me lo cogí en color negro, pero lo tenían también en verde, en azul, en rojo. Lo siguiente que os quería enseñar es este conjunto, bueno, viene a conjunto que es una bandeja y viene con sus posavasos. Me pareció súper original y súper chuli para tenerlo en casa, para desayunar, para comer aquí en la mesa. Y bueno, como podéis ver, el dibujo son los macaroons estos y pone sweets and dreams. Sweets and dreams, sí. Y luego el otro, porque este viene con este, y luego el otro es en azul y te vienen los diferentes tipos que hay de macaroons y viene también con sus posavasos, que vienen cuatro posavasos. Bueno, lo siguiente que os quiero enseñar son los productos de belleza que en esta ocasión, en este haul, no hay prácticamente, solo hay uno que me compré porque soy una adicta a la vainilla, me gustan mucho los olores así dulces y compré esta manteca, que es crema de vainilla, que huele increíble. Es que te dan ganas de comerte un brazo. Huele genial, además me da una sensación como que me recuerda a un olor de la infancia. No sé, no sé a qué, pero huele genial, es súper suave, te deja la piel súper suave y bueno, creo que es un olor también más de verano, la vainilla, más que de invierno porque en invierno a lo mejor los olores así muy dulces suelen llegar a empalagar un poquito. Así que es un bote de 220 milímetros. Les voy a enseñar una cosa que llevaba tiempo necesitando, por así decirlo, aunque creo que estas cosas, pues, realmente no llegas a necesitar nada como tal. Pero bueno, como ahora estoy muy de aquí para allá y el bolso a veces se me queda pequeño. Entonces, ahí estuve en Primar y me compré este bolso que creo que esta temporada es de temporada y me costó 10 euros en Primar y creo que este verano se van a llevar mucho los colores étnicos y así el estilo bojo. Y bueno, es marrón, tiene un estampado así, como os digo, pues, de tipo étnico con colores en rosa fucsia, azul, tiene también negro. Y bueno, había más modelos, pero yo realmente con el que más me identificaba era con este, creo que es el más disponible. Te lo puedes poner con cualquier cosa marrón, negra... Y es enorme, te cabe de todo. Creo que aquí voy a poder llevar mis tuppers, voy a poder llevar todas, mi neceser, todas las cosas si me tengo que cambiar de ropa. Y luego tiene también una abertura aquí fuera, para que también metáis, pues, no lo sé, el móvil, el abono, lo que sea. Como os he dicho antes, estuve en las rebajas. Y bueno, este bolso, aunque ya tiene un tiempecito, tendrá uno o dos meses, también me costó 2,50 o 3 euros, estaba rebajado. Bueno, no es un bolso, es una mochila. Y también me pareció súper útil para cuando, para un día de parque, para un día de, no sé, un día que tengas que llevar más cosas de las necesarias y no te quepan en el bolso o no quieras ir tan formal. Y está bastante bien, tiene dos huequecitos aquí delante, tiene cuerda para que lo puedas ajustar y dentro te cabe de todo. Os lo digo porque he tenido que ir a sitios con chanclas, toalla, de todo, y me ha cabido y me ha salvado la vida. Seguimos con los bolsos y este me pareció precioso, es un bolso de mano que me costó 2,50 euros también en Primark. Estaba rebajado, claro. Y bueno, tiene dos aperturas, no sé si lo podéis ver, una dentro y otra un poquito más fuera. Es un bolso con un estampado así como un poco, pues no sé, como de leopardo, pero con colores en beige y en color nude que se lleva muchísimo ahora. Y bueno, aunque yo no soy muy de bolsos de mano, creo que este bolso es súper ponible para cualquier tarde de primavera o para salir un día y no querer ir con el bolso colgado lleno. Te caben bastantes cosas y creo que está muy bien.